El día de hoy me permito presentarles el tema que se llama Estudios de exposición a metales neurotóxicos en México con nuestro ponente invitado el doctor Camilo Ríaz Castañeda. Antes de iniciar a darle la palabra a nuestro ponente quiero recordarles a todos nuestros asistentes la dinámica con la que hemos venido llevando esta actividad la cual consta en que nuestro ponente expondrá su tema y al finalizar daremos algunos minutos para preguntas y respuestas. Estas preguntas ustedes podrán hacerlo únicamente a través del chat que será nuestro canal de comunicación y yo con mucho gusto se las haré llegar al doctor Camilo. Adicionalmente le solicitamos a todos mantengan cámaras y micrófonos apagados durante toda la sesión. Y bueno, una vez que han quedado claras las indicaciones, me permito presentar a nuestro ponente. El doctor Ríos nació en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el 25 de agosto de 1959. Se tituló como químico con mención honorífica en la Facultad de Química de la UNAM. Tiene el doctorado en ciencias en el CIMBESTAP del IPN en la especialidad de farmacología. Ha sido director de investigación y actualmente es jefe del Departamento de Neuroquímica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Se desempeña también como profesor titular C en la carrera de químico farmacobiólogo y en el programa de maestría y doctorado en ciencias farmacéuticas de la Universidad Autónoma Metropolitana desde el año 1989. El doctor Ríos ha escrito más de 300 artículos publicados en revistas científicas internacionales arbitradas, con más de 7.600 citaciones a su obra. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 desde el año 2004. Ha sido tutor o cotutor de 28 alumnos graduados de doctorado, 35 de maestría, de maestría en ciencias y cerca de 50 alumnos de licenciatura, tanto en la UNAM como en la UAM, en el CIMBESTAP del IPN, en la UAM y en la UAS. Ha sido miembro también del Comité Editorial de las Revistas Archivos de Neurociencias desde 1994 a la fecha, Toxicology Letters desde 1996 a 1999, de la Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas del 2008 al 2015, coeditor de la Revista de Investigación Clínica de 2009 a 2012 y es académico numerario de la Academia Nacional de Medicina de México, académico titular de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas y académico correspondiente de la Real Academia de Farmacia de España. El doctor también ha sido ganador de diversos premios nacionales e internacionales de investigación, tales como el premio GEN, el premio Glaxo Welcome, el premio de la Western Pharmacology Society, el premio nacional de química Andrés Manuel del Río 2011, el premio al mérito en neurología y neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez en 2013, el premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014 y fue uno de los premios de la Academia Iberoamericana de Farmacia en 2020. Y bueno, como ustedes podrán notar, es bastante extenso el currículum del doctor Ríos, pero bueno, sin más para entretenerlos, vamos a darle la palabra y la bienvenida al doctor Ríos para que inicie su ponencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, maestra Raquel Ramírez. Quiero agradecer al Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, unida a Xochimilco la oportunidad que me brindan para esta presentación, en particular a la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, jefa del Departamento de Atención a la Salud, con la que nos unen además del interés por las ciencias de la salud. También recientemente vamos a empezar a colaborar en proyectos de investigación con ella y con su grupo. Vamos a empezar esta presentación. Les voy a compartir algunas diapositivas. Ahí está. El plan de esta presentación va a ser el siguiente. Voy a empezar por exponer cuáles son los mecanismos por los cuales los metales, particularmente los metales de transición o de la serie general, tienen un efecto neurotóxico en el sistema nervioso de los seres humanos y de los animales. Esa sería la primera parte. Vamos a ver un poquito de cuál es el mecanismo por el cual pensamos que estos metales pueden tener una interacción con los sistemas biológicos y en particular, como dije, en la neurotransmisión y en la neuroquímica del cerebro. Y cuáles son las consecuencias de esta interacción, consecuencias desde el punto de vista de la toxicología. Entonces, esto va a ser la primera parte. Después vamos a pasar a hablar de algunos ejemplos específicamente de mecanismos de daño por el metal, quizá el más conocido de los metales neurotóxicos, que es el plomo. Y en una tercera parte de esta plática vamos a hablar acerca de cómo hemos nosotros participado en la investigación en México sobre cuáles son las fuentes de exposición más importantes a tres metales neurotóxicos. El plomo, ya lo mencioné en primer lugar, en segundo lugar el manganeso y en tercer lugar el cadmio. Estos tres metales comparten entre sí una característica muy interesante desde el punto de vista químico y es que tienen carga iónica dos más. Esto los hace interactuar, como vamos a ver enseguida, con los sistemas que dependen del calcio y del zinc, que son metales divalentes en las células del sistema nervioso central. Bueno, esto lo hemos venido haciendo, esta investigación con la exposición a metales y la caracterización de las fuentes de exposición a metales en México, pues ya desde hace cerca de 40 años. Aquí les comento que mi tesis de licenciatura en la Facultad de Química de la UNAM fue justamente el montaje de las técnicas de análisis de plomo, manganeso y cobalto en sangre, mediante una técnica que es la espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito. Entonces, esto fue mi tesis y mi servicio social alrededor de 1981. Entonces, si hacen ustedes por ahí una resta, se van a dar cuenta que son alrededor de 40 años lo que tenemos trabajando con estos problemas ambientales que son la exposición a metales neurotóxicos. Entonces, como les decía, este en general, el más conocido de los metales neurotóxicos, quizá junto con el mercurio, sea el plomo. El plomo es un metal que se encuentra en la corteza terrestre en concentraciones relativamente bajas. No es un metal que tenga alguna función en el organismo de los seres vivos. Es de hecho un metal totalmente exógeno, producto de la actividad industrial humana. Se ha visto, por ejemplo, en los depósitos de plomo que se han estudiado en la Antártida o en el Ártico. Fundamentalmente en el Ártico, porque están en contacto con el aire de las zonas industriales del norte del planeta. Y lo que se ha encontrado es un incremento sustancial continuado de las concentraciones de plomo en los diferentes estratos de acuerdo a la EDAF, en que estos estratos de hielo se fueron depositando en el Ártico. Y de hecho, a raíz de la etapa industrial, de la revolución industrial en Inglaterra, Francia, en Europa en general y en Norteamérica, poco después, se ve un incremento exponencial en las concentraciones de plomo en estos estratos que corresponden al siglo XIX y el siglo XX. Estas concentraciones continúan altas en la actualidad, aunque tienen una tendencia ya a disminuir. Esto es, bueno, lo vamos a examinar más adelante, aquí es debida esta reducción en las concentraciones de plomo más recientemente. Pero los efectos que aquí nos interesan, pues son efectos que podemos distinguir entre niños y adultos. Disculpen ustedes que está en inglés, está, varias de las diapositivas van a estar en este idioma. Entonces, ¿por qué hacemos esta distinción? Porque los niños, hasta una edad, más o menos entre 10, 12 años, tienen incompleta su barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera física y química que impide el paso de sustancias del torrente sanguíneo hacia las neuronas del sistema nervioso central, tanto en el cerebro como en la médula espinal. Entonces, esta barrera hematoencefálica se va madurando a lo largo de la edad, pero continúa bastante inmadura hasta la edad, como decía yo, de 10, 12 años, en que alcanza ya una madurez. Mientras eso ocurre, las sustancias potencialmente tóxicas que vengan en la sangre pueden atravesar esa barrera de manera casi libre y hacer efecto sobre las neuronas del cerebro y de la médula espinal. Entonces, por esa razón, los niños, y varias otras razones más en las que no me voy a meter de momento, pero que tienen que ver con el manejo que tiene el organismo de un niño del plomo, es muy diferente la intoxicación por plomo y por otros metales, exactamente pasa lo mismo por la maduración de la barrera hematoencefálica que en los adultos. En los adultos, ya después de estos 12 años, 14, la barrera hematoencefálica ha madurado y excluye del paso, no al 100%, pero sí lo excluye de manera importante, el paso de estas sustancias tóxicas, particularmente plomo y otros metales neurotóxicos. Y por lo tanto, los efectos en los adultos, como ustedes pueden ver, son hipertensión, neuropatía, es decir, un problema de los nervios, pero de los nervios, del sistema nervioso periférico, no del sistema nervioso central y esto ocurre a concentraciones por abajo de 10 microgramos por decilitro de plomo en sangre. 10 microgramos aquí se ponía como, esto es de 2009, se ponía como un valor de referencia, pero ya ha cambiado. Ahora, esto era la norma oficial mexicana hace 20 años, el día de hoy tenemos una norma de un valor de referencia para plomo en sangre de 5 microgramos, se ha reducido a la mitad. En Estados Unidos acaban de cambiar el año pasado, el valor de referencia ya era 5 como el nuestro, ahora es 3.5, un número muy extraño. esto está en relación con las concentraciones que pueden medir con los equipos que actualmente hay en Estados Unidos para el monitoreo de la concentración de plomo en sangre. Entonces, en México estamos, nos invitaron como parte de la, a través de la Academia Nacional de Medicina de México, soy el representante para la norma oficial mexicana, para el establecimiento de la nueva norma oficial mexicana en donde pretendemos una de las propuestas es bajar a un microgramo por decilitro. Si ustedes me preguntan cuál es el valor seguro de plomo en sangre para cualquier población, en particular para los niños, yo diría que es 0.0. No debía haber plomo en sangre de los niños. ¿Por qué? Porque los efectos se han detectado a concentraciones tan pequeñas que muy probablemente el sistema nervioso central en desarrollo de los niños no esté capacitado para manejar aún concentraciones muy pequeñitas de plomo en, en el cerebro. Y entonces, como resultado de esto, ustedes pueden ver que a concentraciones menores a este 10 y menores inclusive al 5, hay problemas de aprendizaje, hay problemas de deficiencia en el coeficiente intelectual y hay deficiencias en la atención, la famosa hiperactividad. Esto es, se ha asociado y está muy demostrado en estudios de corte que los niños expuestos a plomo padecen este tipo de problemas, tanto problemas de cognitivos que llamamos de memoria y aprendizaje como problemas atencionales y de coeficiente intelectual. Inclusive, se puede ver una conducta antisocial, este, más adelante lo vamos a mencionar. Desde luego, problemas de, 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 auditivos, como ocurrió, quizás ustedes sepan que Beethoven era sordo, muy probablemente era sordo por intoxicación por plomo, aunque bueno, esto es solamente especulación. Desde luego, a niveles más altos, pues puede llegar a producir la muerte en el ser, en el adulto, en el humano adulto, la, el, puede haber encefalopatía, pero ya también a concentraciones muy grandes. Entonces, hay deficiencias en hemoglobina, en los, tanto en adultos como en niños, porque el plomo interfiere con la síntesis del grupo HEMO, a diferentes niveles de la síntesis de este grupo. Entonces, en general, ¿cuáles son estos efectos? Estos efectos que mencioné para plomo también se repiten para cadmio y manganeso. Este, ¿por qué? Porque son metales divalentes y aquí, disculpen ustedes que esté en inglés de nuevo, una de las cosas importantes aquí es que todos estos metales causan lo que llamamos dishomeostasis del calcio. El calcio es unión normal, esencial para el funcionamiento del cerebro y este calcio es el que produce al entrar a la neurona, produce la liberación de los neurotransmisores. Entonces, si estos metales tienen una carga, el plomo, el cadmio, el manganeso, una carga dos más y un radio iónico parecido al del calcio como ocurre, pues van a comportarse en el organismo como si fueran este ión. Entonces, a eso le llamamos la dishomeostasis del calcio y ¿qué sucede? Que, por ejemplo, el plomo se pega con más fuerza a las proteínas que dependen de calcio que el mismo calcio. Entonces, aunque las concentraciones sean muy pequeñitas, lo mismo pasa con cadmio y con manganeso en la misma medida. Entonces, van a sustituir al calcio en sus funciones y en algunos casos van a inhibir la actividad de proteínas que dependen de calcio para su actividad y por lo tanto, todos los procesos que dependen de este calcio van a estar irregulados. Aquí hay algunos otros efectos, por ejemplo, hay una disfunción mitocondrial en los tres metales, hay daño a la reparación del ADN, hay disminución en la neurogénesis, como ustedes saben, las neuronas todavía en la etapa adulta, y esto es un mito que ya no se reproduzcan, sí se reproducen, hay neurogénesis en la etapa adulta, pero esta neurogénesis se da en zonas muy específicas del cerebro, particularmente el hipocampo, y están asociadas a las funciones cognitivas, memoria, aprendizaje, inteligencia, etcétera. Entonces, si tenemos una disminución en esta neurogénesis, vamos a tener como consecuencia un problema cognitivo, tanto fundamentalmente en los niños, pero también puede llegar a ocurrir en los adultos, de hecho, se habla de que estos metales, en particular plomo y mercurio, tengan una participación en la enfermedad de Alzheimer. como ejemplo de esta disomiostasis de calcio, pero les voy a presentar aquí, este es un diagrama del receptor para uno de los neurotransmisores más importantes que tiene el cerebro, que es el receptor de glutamato del tipo NMDA, este receptor tiene en su estructura tridimensional un canal que permite la entrada de calcio, ustedes lo ven aquí en azulito, y qué pasa, que cadmio y manganeso inhiben esta entrada de calcio a través del receptor NMDA, aquí, este, también el plomo se puede unir a un sitio de zinc, como les decía, el zinc que es el otro metal que puede participar en la competencia, porque el zinc es también divalente, entonces también los mecanismos que dependen del zinc pueden verse alterados tanto por plomo como por cadmio, y por manganeso que son metales divalentes, entonces este es un ejemplo, este receptor para el glutamato del tipo NMDA está involucrado en la memoria, lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros hemos investigado, esta es una publicación de 2004 en la que justamente estábamos buscando por qué el plomo en particular o la intoxicación por plomo está relacionada con déficit cognitivo y para esto usamos un grupo de animales de laboratorio de ratas que fueron intoxicadas a concentraciones de plomo que son similares a las que se presentan en la intoxicación en las poblaciones humanas como vamos a ver más adelante. Y entonces lo que nosotros buscamos ahí es ver a qué concentración, estos son animales adultos, en los animales en desarrollo todavía es más impresionante el efecto. Pero lo que encontramos aquí es que en una de las pruebas que es la prueba de nado el laberinto acuático de Morris o Morris Water Maze como se dice en inglés, esta prueba es una prueba de memoria, se entrena a la rata para que encuentre una plataforma que está sumergida o semi sumergida en el agua de tal forma que la rata primero explora y luego busca eso es una alberquita entonces busca dónde está la plataforma como no está a la vista esta plataforma sino que está sumergida en el agua pues entonces tiene que acordarse dónde la encontró la vez anterior entonces la entrenamos varios días ¿verdad? hasta que ya con unas cinco o seis veces que la entrenamos la echamos a la agüita y la rata de inmediato llega a la bueno de inmediato pero muy rápidamente llega a la plataforma entonces ustedes lo que ven aquí es que en el caso del nado de esta prueba conforme aumentan las concentracias aquí está el control ¿verdad? y las diferentes dosis que probamos de plomo en el agua de bebida vean ustedes que ya por ahí de los 500 partes por millón la ratita pues ya prácticamente se le olvidó dónde estaba la plataforma entonces esto hace que estemos seguros de que hay un efecto cognitivo del plomo a esas concentraciones o inclusive antes y entonces nosotros hicimos en este este estudio una una medición electrofisiológica que se llama es una prueba mediante la cual se le da a la ratita un impulso eléctrico en la vía perforante que es una vía del hipocampo y se registra la respuesta en una zona del hipocampo más adelante en esa misma vía se llama potenciación a largo plazo este fenómeno y se considera la base fisiológica o electrofisiológica de la memoria a nivel celular ¿por qué? porque se le da una una estimulación eléctrica a estas neuronas estas neuronas mandan la información a la sinapsis siguiente por medio de un neurotransmisor que es el glutamato y la neurona siguiente pues ya se registra en esa neurona el potencial ¿verdad? normalmente si le damos vamos a decir un impulso de 10 pues debemos esperar un impulso de 10 en la siguiente neurona que está recibiendo esa información lo que pasa es que si le damos dos estimulaciones muy juntas la respuesta se vuelve mucho más amplia es decir las células están aprendiendo que tienen que liberar más glutamato y se cree que esta es la base de la de la memoria ¿no? la memoria es la fijación más fuerte de ciertas experiencias que tuvimos en el pasado y eso se da por esta o se cree que se da por esta potenciación a largo plazo y entonces aquí están los registros ¿verdad? cuando no les damos este ningún ninguna este concentración de plomo en el agua de bebida los animalitos tienen esta potenciación o sea sube muchísimo el impulso eléctrico en la siguiente neurona pero conforme vamos dando plomo a diferentes concentraciones se va bajando hasta que prácticamente desaparece la potenciación a largo plazo es decir las neuronas están recibiendo el impulso como si fuera la primera vez que lo reciben es decir no están entre comillas aprendiendo entonces esto es una de las demostraciones de que el plomo tiene un efecto cognitivo negativo en el sistema nervioso central y bueno aquí están las concentraciones de plomo en los diferentes componentes del cerebro el hipocampo el cerebelo la corteza por frontal y lo que fue muy interesante es que medimos una actividad de una enzima esta enzima depende de calcio que es la sintasa de óxido nítrico constitutiva esta se produce un neurotransmisor que es el óxido nítrico y este neurotransmisor es el responsable aparentemente de esa potenciación a largo plazo y lo que vemos es que justamente en el hipocampo donde nosotros registramos esta este fenómeno de memoria por potenciación a largo plazo vemos que la actividad de la enzima se va para abajo a las diferentes concentraciones de plomo en sangre esto quiere decir que muy probablemente el plomo está sustituyendo al calcio e inhibiendo esta enzima y eso da como resultado que tengamos una pérdida vamos a decir entre comillas de la memoria en estos animalitos que se checa muy bien con los resultados que se han visto en niños en seres humanos en donde hay una un problema cognitivo fundamentalmente expresado como una disminución en el coeficiente intelectual y un aumento en las conductas de falta de atención son las que ya mencionaba hace rato y bueno aquí hay una correlación muy bonita entre la concentración la actividad de la enzima y las concentraciones de plomo en las diferentes sobre todo acá en las diferentes regiones cerebrales bueno entonces ese es el panorama general para los metales lo ejemplifique para el caso del plomo el plomo interfiere con el calcio haciendo un resumen este calcio es muy importante para los procesos de memoria aprendizaje e inteligencia y coeficiente intelectual por lo que la exposición a estos metales daña directamente el cerebro particularmente el cerebro en desarrollo durante las primeras etapas de formación del cerebro cuando la barrera matencefálica no está formada o no es suficientemente eficiente como para excluir a estos metales que vienen en la sangre entonces por esta razón nosotros decidimos ya desde hace mucho tiempo este artículo lo publicamos en 1991 caracterizar cuáles serán estas fuentes de exposición empezamos por plomo más adelante cadmio y manganeso cuáles son las principales fuentes de exposición para qué pues para alertar a la población y decirles no usen esto o cambien sus sus costumbres de uso de algunos productos entonces esta publicación la hicimos en mujeres en el sur de la Ciudad de México en Tlalpan fundamentalmente eran mujeres en edad reproductiva ¿por qué? pues porque la sangre de la madre en edad reproductiva quiere decir que puede tener hijos la sangre de la madre es la principal fuente de exposición del feto inútero de los de los niños en la en la etapa prenatal ¿sí? entonces nosotros dijimos bueno una fuente de exposición muy importante debe ser la sangre de las mujeres en edad reproductiva porque ellas van a ser las que transfieran este plomo que viene en la sangre al feto y ahí pueda hacer un efecto tóxico sobre su cerebro en desarrollo entonces este primer artículo lo publicamos en 1999 y encontramos que una de las principales fuentes de exposición para estas personas era el uso de losa de barro vidriado a baja temperatura ¿no? la losa tradicional mexicana bueno no es mexicana es de origen la trajan los españoles los prehispánicos no usaban esta losa es una costumbre de los españoles que llegó a México pero que además ni siquiera el español originalmente era de la antigua Roma entonces tenemos una tecnología muy vieja y el brillo que tienen estas piezas cerámicas es un brillo por el óxido de plomo con el que las fabrican esto es para hacerlas impermeables y que puedan permanecer los líquidos en ellas esto se hace a baja temperatura alrededor en los hornos artesanales en donde es difícil alcanzar más de 500 grados o 600 la temperatura a la cual se funde el plomo es justamente por ahí de 400 a 500 grados centígrados y eso son la máxima temperatura que puede usar un horno artesanal ya si hablamos de hornos industriales pues ahí se usan otro tipo de fundentes en la en la cerámica de alta temperatura la que usamos comúnmente en los vasos en los platos de esta forma este nosotros entrevistamos a estas personas les tomamos una muestra de sangre y les preguntamos con qué frecuencia usaban esa losa de barro llevábamos ejemplares ya sea en físico o en fotos para que la gente dijera ah sí sí es la es la losa que uso y entonces ustedes lo que pueden ver es que la concentración de plomo en sangre que está graficada en el eje y aumenta conforme aumenta la frecuencia de uso de esa losa de barro es decir aquí en esta primera publicación que hicimos encontramos que la principal fuente de exposición a plomo en la ciudad de méxico en aquella época era el uso de losa de barro hidriado a baja temperatura y esto fue estadísticamente significativo por acá está miren este punto 007 para los que les gusta la estadística muy significativo que quiere decir que cocinar un guiso en losa de barro hidriado a baja temperatura es decir la que tiene plomo es el factor más importante a este que impacta las concentraciones de plomo en sangre en estas mujeres en edad reproductiva después de esto ya en los años siguientes estamos hablando de los 90 o sea ya tiene un montón este empezamos a identificar varias otras fuentes la práctica ante todas estas fuentes que les voy a mencionar son históricas ya logramos con estas publicaciones logramos que se prohibieran que las diferentes fuentes de exposición a plomo este por ejemplo en aquella época se usaba el tetraetilo de plomo en las gasolinas como antidetonante fue una verdadera tragedia el uso de este compuesto porque se echaban a la atmósfera miles de toneladas de plomo que respirábamos todos no solo los niños todos en aquella época en los 90 entonces bueno aquí encontramos que había un montón de concentración de plomo en las gasolinas hasta 1997 cuando se prohibió el uso de tetraetilo de plomo como antidetonante en las gasolinas mexicanas por fortuna y gracias a algunos de los artículos que voy a mostrarles el contenido también había un contenido importante de plomo en los lápices de colores los que se usaban los colores normales el plomo tiene colores muy bonitos como óxido de plomo el carmín rojo intenso un amarillo intenso son óxidos o cromatos de plomo entonces ahora también eso se si ustedes pueden ver las concentraciones son verdaderamente tremendas en México en aquella época lo comparamos con Alemania y China en donde los colores tienen mucha menos concentración entonces esto también se eliminó por fortuna este el contenido en aquella época este por eso les digo que este interés únicamente histórico teníamos este que las latas se cerraban la lata se cerraba con una costura de plomo entonces el plomo quedaba en contacto con el jugo con el alimento enlatado y bueno aquí encontramos que la salsa y el jugo pues tenían concentraciones muy altas de plomo dependiendo de que tanto permaneciera el jugo o el o la salsa en este contacto con la lata que no era realmente la lata sino la costura de plomo entonces se prohibió la costura de plomo por fortuna en aquella vez también medimos las concentraciones de plomo en el aire vimos que eran muy altas porque eran altas en aire porque había plomo en las gasolinas y echaban al aire al ambiente plomo entonces aquí nos decidimos también lo medimos en niños y aquí encontramos por ejemplo que los cigarros mexicanos también tienen concentraciones relativamente altas de plomo en aquella época también encontramos que había plomo en el suelo en el polvo de las calles en las manos de los niños en fin y este otro estudio ya lo hicimos a finales de los noventas en donde vimos que había una variación estacional en las concentraciones de plomo en sangre en mujeres que estaban en los hospitales porque iban a dar a luz a sus hijos entonces vemos que sube en los meses de frío en donde es la temporada donde no llueve luego baja cuando empieza a llover y luego vuelve a subir en noviembre y diciembre otra vez en la temporada invernal esto a que se debe bueno en aquella época se debía a que seguía este comportamiento estacional el plomo en sangre porque el agua de la lluvia hace que se precipite el plomo que está en el aire en la atmósfera entonces eso nos bajaba las concentraciones de plomo en la atmósfera en el aire perdón y eso a su vez bajaba las concentraciones de plomo en las mujeres que estaban hospitalizadas para tener a su bebé en los meses de lluvia y bueno si encontramos que había una diferencia entre las mujeres que estaban en hospital público y en hospital privado si ustedes se fijan hay una reducción mayor en las mujeres en el hospital privado y esto se debe más adelante encontramos a que usan más frecuentemente la loza de barro vidriado en el ambiente público en los hospitales públicos que las mujeres en el hospital privado aquí hay una esto de la toxicología de los metales también es un un asunto de marginación social lo vamos a ver enseguida entonces bueno eso ocurrió en los noventas esto ya ya se acabó por fortuna pero tenemos problemas todavía con la cerámica de plomo y es que nosotros este nosotros participamos en la norma oficial de cerámica de plomo y propusimos que se prohibiera la cerámica de plomo este el asunto es que hay muchos muchos este alfareros que no quieren dejar su actividad y entonces se desarrolló una cerámica libre de plomo esta cerámica libre de plomo pues se parece mucho a la cerámica de hecho es indistinguible a la cerámica que tiene plomo pero los alfareros hoy en día todavía fabrican cerámica de vidriada junto con la libre de plomo este ¿por qué? pues porque hay algunas características que no les gusta a los alfareros una de ellas es que se vuelven un poco más quebradizas las piezas cerámicas entonces eso económicamente ya no les conviene pero entonces este pues aquí hay que hacer investigación ¿verdad? para saber qué alternativas se pueden dar para una cerámica verdaderamente libre de plomo esto es un programa que tiene lo que ahora se llama Pure Earth que es una fundación europea que nos está apoyando para lograr una eliminación de la cerámica con plomo en México ¿por qué? pues porque es la fuente más importante de exposición después de todas esas fuentes que yo les mencioné que son históricas la que permanece hoy en día es el uso de losa de barro vitriado a baja temperatura y aquí lo podemos ver hicimos un muestreo en Sonora que sería esta parte de aquí vean ustedes las concentraciones casi todas están por abajo de 5 microgramos por decilitro que es la norma oficial mexicana todavía vigente al día de hoy en cambio ¿qué pasa con el estado de Hidalgo por ejemplo en donde hicimos estos dos muestreos el estado de Hidalgo donde se usa mucho más la losa de barro vidriado vean ustedes concentraciones verdaderamente terribles como este valor de paciente o el sujeto mostriado número 572 que les da arriba de 20 microgramos por decilitro es francamente una intoxicación y el promedio pues en la mayor más casi el 50% o sea el 40% de los en este caso son niños y también adultos que muestramos vean ustedes las concentraciones son mucho más altas entonces esto es un problema regional en el norte no usan la losa de barro vidriado en general no la usan usan otro tipo de cerámica pero esta tradición de la losa de barro tradicional cerámica muy bonita este de plomo es en la parte central y el sur de México entonces en el centro aquí en el estado del centro como es Hidalgo vemos concentraciones muy altas y en cambio en el norte vemos concentraciones muy bajas este es nuestro problema actualmente este lo conseguimos para un servicio social de la carrera de CUFB Xochimilco este aquí lo que esto lo publicamos apenas en 2016 o sea esto sigue ocurriendo aquí lo que hicimos fue poner la losa de barro que compramos en el estado de México la pusimos en contacto con diferentes con este una agua de limón este el limón porque lo escogimos porque el medio ácido libera mejor saca mejor el plomo de la losa de barro el plomo se disuelve en medio ácido entonces esto se almacenó por tres horas en el recipiente de barro esta es la vamos a decir nuestra agua de limón estándar y se expuso a ratitas por 21 días y aquí lo que queríamos es ver si había muerte neuronal por el uso de esta losa de barro hidriado en las ratitas para empezar pues vemos que la limonada libera una cantidad tremenda de plomo a partir de la losa de barro hidriado en comparación con una limonada preparada por un en un contenedor de vidrio si entonces vean es tremenda la diferencia en partes por millón este es el eje de plomo en el agua no es en la losa es en el agua de limón pero también encontramos que había mucha variación entre una losa de barro y otra entre un una pieza particular una olla una jarro una cazuela en comparación con otros y vimos por ejemplo que había algunas que tenían concentración muy bajas casi parecidas al control que sería el agua de limón en la en la pieza de vidrio y vean ustedes hay estas aparentemente serían o nosotros concluimos que eran losa de barro hidriado con la nueva tecnología libre de plomo usando otros fundentes distintos que tienen boro y litio entonces estos estas piezas cerámicas aportan menos plomo al agua sin embargo en todos los casos si es mayor que el control si ustedes se fijan aquí por ejemplo esta que es supuestamente libre de plomo pues tiene como el doble o un poco más del doble de concentración que el control de agua en vidrio ¿por qué? bueno porque siguen están fabricando actualmente ya la losa de barro sin plomo pero lo están haciendo en los hornos artesanales en los que por muchos años usaron el plomo como para hacer la losa entonces se queda el residuo ahí y cuando ellos calientan el horno muy probablemente se vuelve a contaminar la pieza cerámica con el plomo que quedó residual ahí entonces eso es lo que nosotros pensamos como hipótesis que puede estar pasando porque todavía tiene plomo hay algunas otras que si son vidriadas con plomo evidentemente como esta esta pieza 5 que si no me acuerdo más es del estado de Puebla y que nos dio una cantidad tremenda estratosférica de plomo en el agua de bebida ¿qué pasa con el plomo o por qué lo queremos asociar con la muerte neuronal hay un tipo de muerte neuronal que se llama por apoptosis y esta depende del calcio directamente el calcio entonces aquí no espero que ustedes se aprendan si fueran mis alumnos de licenciatura a lo mejor sí pero no tienen por qué aprenderse una cosa como esta nada más entender que la apoptosis es un tipo de muerte neuronal que ocurre en las neuronas de los animales del sistema nervioso central y que depende de calcio entonces lo que vimos es que la actividad de estas caspasas que son marcadores de apoptosis efectivamente está aumentada en las ratitas expuestas a la losa de barro vidriado al agua de la losa expuesta o en contacto con la losa de barro vidriado este con plomo y esto a los 21 días de gestación es decir el plomo lo recibieron a través de su madre del feto entonces aquí tanto en hipocampo como en cerebelo hay marcadores de incremento en la apoptosis es decir en la muerte celular programada de las neuronas hay una consecuencia de la exposición a plomo por esta vía por la vía de la losa de barro contra caspasas a la 9 es la misma historia entonces aquí bueno dijimos esto está tremendo y quisimos hacer un estudio más reciente en 2015 en niños recién nacidos tomando plomo en la sangre del conductor umbilical de estos niños recién nacidos y que encontramos bueno encontramos que estas diferentes poblaciones en el estado de morelos algunas tenían mayor índice de marginación si entre mayor marginación veíamos que había más plomo en sangre aquí hay un 22% de estos niños de mayor marginación que rebasan la norma oficial mexicana de 5 microgramos por decilitro con marginación media esto baja a 15.6 y con menor o nula marginación esto baja todavía más a 10% de sobre el valor de 5 microgramos por decilitro es decir el plomo además de ser muy tóxico para el organismo para el desarrollo del sistema nervioso central afecta más a los más pobres esto es una doble desgracia ¿por qué? porque los más pobres son los que usan más frecuentemente la losa de barro de hecho aquí está en gráfica es exactamente lo mismo y vean ustedes que entre más frecuencia de uso de la losa de barro mayor es la concentración de plomo en la sangre esto dio lugar a que la encuesta nacional de salud incluyera plomo en sangre en su cuestionario en sus estudios porque aquí con un equipo portátil se me hacía la medición de plomo en sangre esto se incluyeron todas prácticamente los estados del país excepto el distrito federal y el estado de México ¿por qué razón? no lo sé pero así estuvo diseñado entonces si ustedes ven los estados del norte del país tienen concentraciones más bajas está representado por un color más claro que los estados del centro y a su vez los del centro menor concentración de plomo que los estados del sur esto se encontró y se calculó más o menos con los estados del centro y del sur este que habría alrededor de un millón y medio de niños intoxicados con plomo todavía y aquí ¿por qué? otra vez la loza de barro la loza de barro como ya dije no se usa en el norte prácticamente en cambio en el sur y en el centro todavía se usa mucho la loza de barro eso sería en cuanto al plomo hemos estudiado otros metales divalentes en particular les voy a platicar ahora la historia de manganeso el manganeso es un metal que se encuentra en la corteza terrestre y a diferencia del plomo nuestro organismo si requiere al manganeso como un elemento tras esencial que quiere decir la carencia de manganeso nos produce problemas de salud como organismo vivo de hecho en las plantas es uno de los componentes que a veces se usa en los fertilizantes y bueno esta es una foto panorámica del estado de Hidalgo en donde existe un yacimiento de manganeso el más grande del país y vean ustedes ese óxido de manganeso de color negro que ven ustedes ahí es la fuente de exposición para esta toda esta zona en donde alrededor de esta explotación minera hay una gran cantidad de población ambientalmente expuesta a manganeso vean ustedes esta foto es preciosa porque ven la naturaleza verde fabulosa yo le digo yo digo que esta es la foto del paraíso envenenado o sea aquí está el veneno pero alrededor ustedes ven bellísimo verde todo llueve muy frecuente todo el tiempo en la sierra de Hidalgo en Tongo y Molanco cerca de Molanco bueno entonces ahí hicimos un estudio para ver que tanto manganeso se estaba produciendo o estaba en contacto con la población las poblaciones que estaban cerca de ese depósito minero de explotación y encontramos que efectivamente había manganeso por todas partes pero fundamentalmente en la en el polvo en el polvo hum dust en el polvo es donde encontramos una mayor concentración de plomo perdón de manganeso y más adelante en esa misma zona del estado de Hidalgo hicimos un estudio con niños que vivían en esas comunidades y encontramos que había una reducción en el coeficiente intelectual de 82 a 75 tomamos una población control también en el estado de Hidalgo pero que estaba lejos de este de Molango de la zona manganesífera donde está la mina de manganesco y encontramos que había una diferencia estadísticamente significativa con una reducción en el coeficiente intelectual de los niños en la zona expuesta a manganeso pero si se fijan el control también está mal el control debía ser 100 o cerca de 100 82 ya tiene un déficit este cognitivo un problema de IQ y bueno lo que encontramos es que esta población que para nosotros era control en realidad estaba expuesta a losa de barro con plomo entonces de hecho acá por acá están las concentraciones en la tabla 2 encontramos que de todos modos aún así los expuestos a manganesco tenían un efecto mucho mayor sobre la cognición medido como IQ o como IQ verbal en fin una serie de marcadores neuropsicológicos de deterioro neurológico en estos niños entonces el manganeso también tiene efectos cognitivos esta publicación fue la primera en el mundo en demostrar un efecto cognitivo negativo en la cognición en población infantil por manganeso en población ambientalmente expuesta a manganeso no ocupacionalmente expuesta como serían los mineros sino son las poblaciones de alrededor de este depósito hemos seguido publicando en esta zona de manganeso el manganeso se utiliza para las fabricación de las pilas las pilas comunes no las alcalinas las pilas normales son pilas de óxido de manganeso tampoco las de litio que son de litio pero también se usa el acero se produce acero al manganeso que es un acero muy resistente que se usa por ejemplo en los aviones los aviones son acero están hechos acero al manganeso entonces es un metal estratégico el manganeso y por esa razón esta zona aquí ven ustedes el mapita es una zona de más o menos 40 kilómetros de largo es un depósito muy grande de manganeso que está siendo explotado en práctica ante toda su longitud son 40 kilómetros de largo y unos 15 kilómetros de ancho entonces aquí están ya alteraciones motoras también encontramos esto ya fue en adultos también los adultos tienen efectos a manganeso y el manganeso se ha propuesto como una causa de enfermedad parecida a la enfermedad de Parkinson es decir los síntomas en los adultos son síntomas fundamentalmente motores sobre todo de la coordinación mano ojo es decir cuando queremos tomar algo de lo que estamos viendo esa coordinación se puede evaluar y está alterada está disminuida en los sujetos que encontramos expuestos a manganeso aquí el manganeso se mide en sangre lo medimos en nuestro laboratorio y encontramos que efectivamente entre más el manganeso en la sangre y manganeso en el cabello el cabello también es un buen marcador de manganeso se toma una muestra de cabello y se analiza y se ve el contenido ahí y también es un buen marcador de los efectos de manganeso este es más reciente disculpen que esté un poquito este fea mi tabla pero es que estamos apenas acabamos de mandar un artículo comparando qué es lo que pasa con el estudio que hicimos en 2002 antes de nuestra intervención porque después de esto hablamos con la compañía minera y dijimos tienen que establecer medidas de control para la emisión que están haciendo al ambiente tuvimos el respaldo del gobierno el gobierno federal y el gobierno sobre todo el gobierno del estado de Hidalgo y impusieron e impusieron algunas restricciones a la empresa ¿para qué? para controlar la emisión de polvos alrededor de la mina de manganeso entonces ahí entre 2002 y 2013 se llevaron a cabo una serie de reuniones con esta empresa y bueno finalmente tomaron medidas que redujeron significativamente aquí por ejemplo las concentraciones de plomo en el aire y también las concentraciones de plomo en la sangre y en el cabello de los pobladores que están alrededor de esta mina entonces dijimos bueno ahí estamos ya resolviendo el problema el asunto es que a pesar de que las concentraciones de plomo bajaron en esta zona de manera significativa no bajo el daño neurológico entonces en algunas de las evaluaciones que hicimos en los mismos sujetos que habíamos muestreado en 2002 los muestreamos en 2013 y les aplicamos las pruebas y encontramos que algunas pruebas motoras seguían alteradas particularmente las que ya mencioné el fin de el tapping que sería la coordinación ojo mano esas serían igual alteradas o inclusive peor lo cual indica que algunos de los efectos de manganeso sobre el cerebro son irreversibles esa es otra de las características de estos metales algunos de los efectos son irreversibles otros si se compusieron por ejemplo el IQ verbal mejoró en estas personas y bueno estamos esperando la respuesta de la revista a la que nos vamos a explicar este artículo el cadmio ese es el otro malvado de la película el cadmio se encuentra fundamentalmente en las baterías de cadmio pero también se se el el cadmio a diferencia del plomo o el manganeso es un metal que sufre bioconcentración es decir los las plantas toman el cadmio y lo del suelo y lo concentra de tal forma que plantas las plantas pueden tener concentraciones más altas en sus hojas que el cadmio que hay en el suelo entonces hay una biomagnificación una bioconcentración las plantas lo concentran particularmente la plata del tabaco entonces la principal fuente de exposición a cadmio el cadmio también tiene efectos neurotóxicos ya lo hemos reportado nosotros este muy parecidos a los del plomo pero a concentraciones mucho más 10 veces más pequeñas que el plomo el cadmio es bastante más tóxico en ese sentido se requiere menos concentración para producir efectos tóxicos neurotóxicos de cadmio entonces aquí lo que encontramos fue un estudio que hicimos en madres en el binomio madre-hijo al nacimiento esto lo publicamos en 1997 lo hicimos en la Ciudad de México entonces tomamos muestra de sangre de la mamá del cordón umbilical y del recién nacido claro con un consentimiento formal toda la bioética del estudio y encontramos que la madre la madre que fumaba está en negro si vean la concentración de cadmio en sangre se va para arriba por el tabaquismo de manera significativa pero por fortuna el cadmio tiene una barrera placentaria que impide el paso de la sangre de la madre al bebé de manera libre y por eso no vemos diferencia ni en el cordón ni en la sangre de cordón umbilical ni en la del recién nacido en cuanto a las concentraciones de cadmio en sangre esta fue nuestra primera publicación después ya más recientemente en 2018 quisimos ver caracterizar cuál es la exposición a cadmio en la población de la Ciudad de México entonces dividimos aquí en cuatro cuatro zonas de la ciudad el norte con el número uno el poniente con el número dos el número cuatro es el sur y el número tres es las delegaciones del oriente entonces aquí tenemos este acá está el estado de Morelos acá está el estado de México ¿no? para que se den una idea de la localización norte, sur, este y oeste y entonces ahí tomamos muestra de sangre de sujetos que habitaban estas diferentes zonas y les aplicamos un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y de frecuencia de tabaquismo entonces lo que vimos es que la concentración de cadmio en sangre se va aumentando de manera prácticamente lineal con el consumo de cigarros más cigarros son hombres son varones ¿por qué lo hicimos en varones? porque el cadmio es un factor de riesgo para el cáncer de próstata y para el daño renal en adultos varones entonces aquí estábamos un poquito con esa idea pero el cadmio también es neurotóxico entonces aquí no nos libramos de los efectos sobre el cerebro lo que encontramos es que hay zonas la zona sur de la ciudad es la que tiene menor concentración de cadmio en sangre y de esta forma vimos que el este prácticamente no tiene una mayor concentración de cadmio en sangre que el sur el centro ligeramente más pero que la zona poniente oeste de la ciudad que es la zona de allá de Santa Fe por allá por aquel lado de la ciudad esa si tiene un mayor un mayor contenido de cadmio en sangre no sé si tenga que ver se acuerdan ustedes que se escuchó había ahí un tiradero de basura no sé si el cadmio este se puede es un metal más o menos volátil de hecho se usa en las soldaduras las soldaduras tienen cadmio este la soldadura autógena tiene cadmio entonces vean ustedes como esa zona poniente de la ciudad tiene mayor concentración de cadmio en sangre el cadmio también encontramos que se concentra en el hígado y la carne procesada hay aquellas personas que consumen carne de hígado o por ejemplo chorizo embutidos en general tiene mayor concentración de cadmio en sangre y esto también se ve con el chorizo y con las salchichas acá se puede ver como aumenta cuando más frecuente es el consumo de salchichas más este exposición a cadmio tenemos entonces aquí identificamos ¿por qué? ¿por qué hay este cadmio en estas en estos productos industriales? bueno como ya dije el cadmio se magnifica en las plantas y las plantas es de lo que se alimentan el ganado entonces va a dar el cadmio de ya magnificado de la planta al producto animal y en las vísceras en particular el hígado y el riñón es donde mayor se concentra el cambio de tal forma que si las los ¿cómo se llaman? los productos de los embutidos o los jamones o las salchichas contienen un cierto porcentaje de vísceras pues ahí todavía se va a ir más para arriba la concentración de cadmio que estamos ingiriendo entonces estas son las fuentes de exposición a cadmio son debidas fundamentalmente a esta biomagnificación del cadmio por las plantas otro de los posibles fuentes de exposición a metales puede ser el consumo de productos herbales aquí encontramos este lo publicamos el año pasado medimos la concentración de plomo en suplementos dietéticos que contienen ginkgo biloba que se vende muchísimo en México y encontramos que más o menos el 54% de los productos están contaminados con plomo el plomo está por arriba de la norma oficial mexicana de plomo en alimentos en estas en estos suplementos alimenticios que contienen ginkgo biloba no así el manganeso el arsénico o el cadmio que están por abajo de esa no son un riesgo para la salud pero si encontramos que estos remedios herbales estos suplementos si contienen concentraciones de plomo que pueden ser potencialmente dañinas si usamos estos suplementos o estos tés o lo que sea herbales de manera frecuente entonces aquí les dejo algunos de los artículos de revisión acerca de la neurotoxicidad por ejemplo de cadmio este artículo lo publicamos ya hace tiempo ya tenemos que hacer 2007 muy probablemente ya tengamos que hacer una revisión reciente porque han salido más cosas de neurotoxicidad de cadmio aquí publicamos un artículo sobre plomo 2018 en la cual esto es una hipótesis muy interesante porque se ha visto en algunos estudios de cohorte de seguimiento que los niños que están expuestos a plomo durante la etapa infantil cuando son adultos son más tienen más tendencia a la agresividad y a la violencia y en general a la delincuencia también hay más probabilidad de que si el niño es expuesto durante su infancia a plomo cuando es un adulto se pueda insertar en la delincuencia esto es se ha estudiado haciendo el seguimiento de estos de estas personas que tienen niveles altos de plomo en la infancia entonces tenemos ahí una hipótesis que publicamos de la interacción entre el sistema el comportamiento agresivo y la exposición a plomo ustedes también pueden consultar este que es una revisión acerca de la neurotoxicidad de plomo y de cómo tiene que ver con el óxido nítrico que ya vimos un poco y la acumulación de manganeso en el sistema nervioso central y qué patologías están asociadas a esta a este manganeso finalmente bueno no quisiera dejar fuera son muchos colaboradores pero por ejemplo el QFB Juan Torres y la QFB Karen Medrano son alumnos de licenciatura de QFB de la UAM y ellos con ellos publicamos el estudio de losa de barro vidriado en el estado de México en fin los colaboradores Sergio Montes Araceli Díaz Luis Tristán y más recientemente Betsabe García se han incorporado a este a este grupo de investigación de colaboradores también tenemos un grupo interinstitucional de estudios sobre plomo que estamos ahora participando porque queremos incluir ahora nuestro siguiente objetivo es medir el contenido de plomo en y de otros metales neurotóxicos en alimentos propios de México si como se comporta el contenido de metales pesados en los alimentos mexicanos producidos en nuestro país y de diferentes fuentes esto nos salió un poco con la idea de que encontramos que el cambio se eleva en los embutidos entonces quisimos ahora queremos hacer un screening una vista rápida de cuáles son los metales tóxicos neurotóxicos más frecuentes en la dieta del mexicano y bueno pues muchas gracias por su atención ahora sí espero que haya preguntas alímense muchas gracias doctor Camilo por su brillante interesante conferencia y bueno a continuación vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas entonces bueno igual invitamos a nuestros asistentes si es que quieren hacer alguna pregunta al principio hay veces que luego no se animan y luego ya entonces pues sí muy interesante el tema María de los Ángeles Martínez dice felicidades por su conferencia yo preguntaría si en este momento ya no respiramos plomo en la Ciudad de México sí gracias doctor este maestro el el nivel de plomo en la en el aire en la Ciudad de México ha bajado notablemente ya podemos decir que no es un factor importante para la exposición a plomo por fortuna este se eliminó el plomo de las gasolinas y aquí hay una historia muy mala porque después cito por ahí del 91 en que ya se había no sí no es cierto el 2001 en que ya se había eliminado el plomo de las gasolinas la misma compañía que es la Ethyl Corporation esta es una compañía americana quería meter un compuesto de manganeso como antidetonante en las gasolinas mexicanas entonces nos por fortuna nos tuvimos la oportunidad de involucrarnos y hicimos un estudio de riesgo y encontramos que si metían este compuesto de ciclopentadienil manganeso en la gasolina mexicana íbamos a tener un problema de intoxicación por manganeso similar al que habíamos salido por el plomo este en las gasolinas entonces por fortuna hicimos un dictamen negativo y nos tomaron el dictamen positivamente en la Secretaría de Salud y en Pemex entonces entiendo que no actualmente nos libramos también de esa intoxicación por manganeso a pesar de eso las fuentes de expulsión a manganeso han crecido en el norte de la Ciudad de México el aire del norte de la Ciudad de México está contaminado por manganeso ¿por qué? porque ahí ya están las fábricas de pilas y las fábricas que producen acero entonces son contaminantes puntuales que están en el norte de la Ciudad de México es otra de nuestras tareas pendientes ahora caracterizar las intoxicaciones por manganeso en la Ciudad de México particularmente en la zona industrial del norte de la ciudad muchas gracias doctor sí bueno perdón ahí sí me acordé de de la laguna del del problema en Torreón allá tienen una recirculadora de metales que echa plomo y cadmio a la atmósfera entonces allá siguen teniendo problemas de aire de plomo en aire allá sí hay problemas cerca de esta recicladora de metales ok Stephanie Sánchez nos dice muchas gracias por su conferencia muchas felicidades por su conferencia es muy interesante el tema también tenemos otra pregunta que dice ¿qué otros alimentos además de los embutidos son altos en plomo y metales pesados? bueno los que se fabrican con la loza van a tener este plomo pero fundamentalmente por eso vamos a hacer el estudio justamente vamos a empezarlo el mes que entra empezamos a hacer el muestreo ya de los alimentos mexicanos porque no tenemos datos acerca de cuáles son los alimentos que pueden ser potencialmente tóxicos por los metales que contienen entonces esa pregunta está como quien dice en el aire le puedo decir que si se fabricó en loza de barro va a tener a fuerzas el alimento si es un embutido va a tener cambio en fin o sea si es tabaco bueno ese no es alimento pero es muy consumido el tabaco también va a tener cambio gracias doctor Julián Aguilar nos pregunta nos dice me agradó la conferencia doctor existen algunas alternativas para las personas que trabajan con pintura ya que contienen en plomo bueno aquí lo que ha cambiado en la legislación mexicana es el tipo de pintura del tipo de sal que se usa en las pinturas antes se usaban mucho los óxidos de plomo y esos óxidos de plomo si son muy biodisponibles es decir cuando se ingieren por vía inhalatoria o por vía oral se absorben muy bien y llegan al torrente sanguíneo pero actualmente ya se está trabajando ya se cambió la norma afición mexicana para eso y ahora se usan cromatos que son menos biodisponibles que quiere decir que uno se puede tomar no lo vayan a hacer quiero decir que lo hagan pero si uno por accidente se expone a una pintura es probable que no se absorba bien porque son compuestos insolubles los que ahora se usan más en las pinturas entonces bueno aunque si hay una exposición de los pintores esta está mucho más limitada por el tipo de sal de plomo que se usa y además ahora se usan muchas pinturas vinílicas que son plásticas y ya no tienen no tienen un poco muy poco contenido o ningún contenido de plomo gracias doctor Eloy Flores Castillo dice muchas gracias por su conferencia en cuáles alimentos ya se tiene registrado un nivel inusual de plomo los alimentos enlatados que lugar ocupan en contenido de plomo los alimentos enlatados ya no tienen este plomo por fortuna este como les decía es una cuestión histórica ya se eliminó el plomo de las latas entonces este lo mencioné para que vieron ustedes lo que estaban supuestos hace algunos años y cómo ha cambiado esta situación por la investigación que hemos hecho o que se ha hecho a nivel mundial este entonces por fortuna ya ahí en todo caso pues quizá podría haber niveles altos de fierro quizá o de o de níquel pero plomo ya no se usa porque el plomo se usaba en la costura antes no sé si se acuerden hace mucho tiempo las latas traían una costura de plomo era el lugar donde se cerraba la lata no se cerraba de un lado ahora no ahora las hacen por extrusión entonces queda toda completa la lata si ya no se necesita esa esa costura de plomo que se usaba antes entonces ya no hay contaminación por ahí gracias doctor la doctora Oralia Najera nos dice muchas felicidades por su conferencia y por su gran labor en identificar los puntos de contacto de estos materiales dañinos Enrique Joya nos pregunta ¿hay alguna diferencia notable entre la concentración de cadmio entre carne de cerdo y res o es igual en ambos casos? miren es tan curioso porque metimos por ejemplo las salchichas famosas de pavo las que están dicen que son salchichas de pavo o jamón de pavo ajá y son igual de malas en cuanto a cadmio que las de cerdo o sea eso no sé qué tanto mito sea que son de pavo o sea la verdad no si hay alguna persona aquí de tecnología de alimentos nos puede aclarar porque la verdad es que tanto las salchichas de pavo como las salchichas de cerdo tenían igualmente niveles altos los analizamos en el laboratorio y tenían niveles altos de cadmio o sea que no nos protege el que usemos salchichas de pavo híjole qué mal ya no voy a comer salchichas de pavo o no o no hay que usarlas con los niños que es el el efecto más más fuerte si verdad Stephanie Sánchez nos dice mi pregunta es menciona que puede haber cadmio en los vegetales y plomo en algunos alimentos qué pasa con las personas que son vegetarianas cuál es el riesgo para estas personas y si en general existen metales tóxicos en alimentos cómo podemos hacer para reducir sus efectos bueno esa es una muy buena pregunta justamente por eso estamos queriendo hacer este muestreo vamos a muestrear vegetales también para ver cuáles de estos podemos identificar como fuente de exposición a sustancias tóxicas al final del día si se fijan los vegetales de algún lado obtienen el metal y esto es porque los suelos de México se han estado contaminando porque se usan mucho las aguas residuales para la agricultura entonces por ejemplo la alfalfa que se produce en el distrito de río 03 que es el que está por allá por Tula esa agua es residual de la ciudad de México entonces y es residual tanto de las casas del drenaje doméstico como de las empresas que están en el norte de la ciudad que hacen vierte este los los residuos de los industriales sobre esa agua negra esa agua negra va a dar al estado de Hidalgo allá se siembran ustedes tal vez se han dado una vuelta por allá pero es una zona que produce alfalfa que es la con la que alimentamos al ganado entonces yo creo que el problema que se debe controlar es no la planta en sí sino con qué estamos produciendo esa planta con qué estamos produciendo ese vegetal cuánta concentración de metal hay en el agua en esa agua que se usa para riego por ahí puede venir la solución la solución sería separar por ejemplo el agua industrial del agua municipal el agua de las casas pero de todos vamos a hacer el estudio se los prometo y luego viene otra vez a decirnos qué pasó invitan otra vez a ver qué pasó cuáles son los elementos que tienen más sí claro Omar Favela dice buena tarde doctor como mencionó a lo largo de la presentación en el norte del país casi no se utiliza plomo pero por cuestiones de consumo de agua qué sabemos del arsénico con efecto neurotóxico sí 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 les cambiamos el plomo a los compatriotas del norte se los cambiamos por el arsénico el 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 arsénico es un gravísimo problema en el norte del país porque los yacimientos las fuentes de agua subterránea fósil que le llaman o sea los pozos de agua frecuentemente están contaminados con arsénico y el arsénico también es neurotóxico y es además factor de riesgo para cáncer de piel entonces este bueno no tienen tanto problema de plomo y eso es entrecomillarse porque hay zonas como ya dije en Torreón que está en el norte del país en donde el plomo les viene por el por el aire a través de la explotación de de esta fábrica de minera México que hace un enriquecimiento de metales a partir de desechos industriales de desechos de metales entonces ellos procesan enriquecen sobre todo para obtener zinc y cadmio y pero echan a la atmósfera plomo y cadmio entonces este allá tienen problema puntual en la ciudad de como se llama de de Torreón en el norte más al norte en Chihuahua este tienen un problema con otra industria que es peñoles en donde se libera ahí el problema principal pues es de cobre otro metal que puede ser tóxico neurotóxico de hecho este y también se libera en el agua del río se han encontrado concentración de plomo y de carne y de manganeso entonces bueno este no están exentos de exposición a metales pero las fuentes vamos a decir que en el norte son más puntuales son más mineras este recuperadoras de metales en San Luis Potosí hay otra recuperadora de metales y también tienen un chorro de efectos de cadmio más los efectos puntuales de los pozos de agua pero estos pozos ya están identificados no deberíamos de estar si este explotando estos estos este yacimientos de esta agua subterránea que está contaminada con arsénico entonces ahí tenemos un problema de que la gente pues necesita el agua y el agua está contaminada con arsénico así es ok gracias doctor Jocelyn Canacasco pregunta actualmente hay casos de intoxicación por estos metales y cómo se puede identificar estas intoxicaciones si hay desde luego o sea la intoxicación por plomo por ahí les mencioné un caso de un niño este que estaba por arriba de 20 ahí ya hay una norma oficial mexicana en donde se le requiere atención médica a este niño si los niveles van por arriba de los 20 acuérdense la norma está en 5 entonces si tiene 4 veces más ya está intoxicado con síntomas y los síntomas de intoxicación por plomo son este palidez ¿no? porque se inhibe la síntesis de la hemoglobina este pueden tener problemas intestinales desde luego hiperactividad este eso ya es un síntoma que puede estar asociado con plomo y hay que medir plomo sangre para hacer el diagnóstico correcto y bueno lo que se hace en general es dar un tratamiento con con quelantes de compuestos químicos que atrapan el plomo y lo sacan del organismo pero lo principal es alejar a ese niño o a esa persona de la exposición al metal ¿no? en el caso por ejemplo que hicimos en Hidalgo con la exposición a manga en eso pues hablamos con la compañía no hubo de otra y además hicimos reuniones con la con la gente que vivía alrededor para decirles tengan cuidado si ustedes ven que la empresa está echando humos o polvos a la atmósfera ustedes denuncien en fin hicimos una una conciencia ecológica en contra de esta exposición a manganeso y efectivamente bajó bajó muchísimo de manera muy significativa en la exposición a manganeso entonces es algo que se puede hacer en Torreón también bajó muchísimo la exposición a cambio y a plomo aún está en niveles altos pero ya es mucho menor el problema ya en Torreón ok gracias doctor Luis Roberto Olvera dice buenas tardes doctor mi pregunta es sobre los experimentos de potenciación estos experimentos en qué modelo animal se hicieron la administración de plomos se hizo a la ratita si es así fue crónica o aguda la administración o fueron experimentos in vitro donde se aplicó donde se aplicó rebanadas del cerebro qué tan fuerte es la unión del plomo a los canales del calcio bueno esas ya son preguntas un poco más precisas hicimos un modelo en vivo de este para exponer crónica vamos a decir sub crónicamente se expuso por un mes si no me acuerdo mal un mes a las ratitas a diferentes concentraciones de plomo en el agua de bebida al animal completo le implantamos electrólogos para registrar en el hipocampo la potenciación a largo plazo la LTP este les puedo pasar el artículo si me ponen por ahí mi correo electrónico me lo mandan después Raquel este les puedo mandar el artículo completo es fue parte de de la tesis de doctorado de Guadalupe Arenas con nosotros entonces medimos ahí sin tasa de oxido nítrico y al mismo tiempo la potenciación a largo plazo pero fue in vivo en rata que tan fuerte de hecho puede puede poner su correo electrónico en el chat por si hay alguien que esté interesado en más adelante conocer esta información más precisa este si que se puedan poner en contacto claro les voy a poner el personal para que no sea del agua ahí está este lo veo más ok gracias doctor y bueno tenemos la última pregunta de Jania Benítez que dice buenas tardes doctor que tanto podemos estar en contacto cotidiano con metales pesados en la ciudad de México y de qué manera puede afectar nuestra salud bueno en el caso de de la ciudad particular de la ciudad de México aquí bueno pues hay que tomar conductas de protección o sea de prevención más que de protección prevención como cuáles bueno yo recomendaría no usar la losa de barro vidrio baja es muy bonita y como tal hay que ponerla así que se vea pero no usarla para para preparar alimentos sobre todo para preparar alimentos porque ahí es cuando más más plomo se libera al alimento este cuando nada más vamos a decir lo prepara uno en otra cosa una ensalada o una sopa y luego la pone uno ahí en un platito de barro no afecta tanto o sea el asunto es no preparar los alimentos en la losa de barro vidriado no sabemos porque no se puede distinguir a simple vista si tiene plomo o no tiene plomo la losa entonces yo preferiría no usarla para preparar alimentos o sea el clásico los clásicos frijolitos que preparamos en la olla de barro no hay que prepararlos en la olla de barro nada más hay que servirlos quizá sobre todo si se lo va a comer un niño el segundo pues sería pues limitar al máximo el uso el consumo de alimentos como hígado este de res o este chorizo que fueron los que salieron más altos en nuestro estudio y y van a usar como de forma racional la los embutidos para consumo mientras logramos que la legislación mexicana nos ayude a disminuir las concentraciones de cadmio en estos alimentos esta sería mi recomendación muchas gracias doctor Camilo pues bueno ha sido un gusto escucharle durante esta tarde y a nombre de nuestra jefa del departamento de atención a la salud la maestra Ángeles Martínez Cárdenas y de las seis áreas de investigación agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy y le haremos llegar su constancia de participación a la brevedad y bueno a todos nuestros asistentes les recordamos que estas conferencias son grabadas y pueden ser vistas nuevamente por el canal de SECAD en YouTube y también por la página de Facebook del departamento de atención a la salud agradecemos a todos su asistencia y les deseamos un feliz miércoles gracias y les deseamos Gracias.